¿Qué es la declaratoria? Las cosas han cambiado prácticamente con todo mundo en segundas, terceras, hasta cuartas vacunas, pues nos da la pauta y con el índice de contagios que tenemos ahorita reportados, nos da la pauta para no poner restricciones, sino que al contrario, invitar a la gente, si se reservó en enero a participar, pues que se integre a la celebración que vamos a tener. Será única porque a final de cuentas es una vez en la vida lo que se entrega esta declaratoria, pero además poner en el lugar preciso la importancia de esta declaratoria, porque estamos hablando que es la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial de Jalisco, situación que solamente tienen o nos pone al mismo nivel de la charrería y el mariachi. Entonces, imagínate nada más lo contentos que estamos, son pocos los patrimonios culturales inmateriales que tiene Jalisco. Hay patrimonios históricos como edificios, pero como tal, como patrimonios culturales inmateriales son pocos, este es uno de ellos. Y ahora sí que invitar a través de tu medio de comunicación, invitar a nuestros amigos de la región, del interior del estado, nuestros estados vecinos, que si nos pueden acompañar serán bienvenidos. A partir de las prácticamente seis de la tarde empiezan los preparativos para terminar sobre las ocho y media, nueve de la noche, después de un recorrido y obviamente la entrega. Y se vivirá, pues todo lo que es el color que representa esta tradición al son de la chirimía del tambor. Dicen que esta tradición hay que vivirla para realmente disfrutar y sobre todo el que con mucha alegría, aunque no sepas bailar, aunque no conozcan la tradición, bastan unos minutos para que te involucres y te empapes y vas a empezar a querer y disfrutar esta tradición. ¡Gracias!